Hola a todos, les habla Pantera Tigris Tigris. Hoy les hablaré de Leontosaurus. ¿Quién fue Leontosaurus? Leontosaurus fue un sinápsido no mamífero gorgonópsido que vivió en el pérmico tardío de 259 a 254 millones de años durante la escala de tiempo geológica uchipingiano en Sudáfrica. El significado del nombre es desconocido, pero podría traducirse como lagarto león. León que podría referirse a Pantera Leo mejor conocido como leonisauro que significa lagarto. Fue descubierto por Grom y George en 1959 en la zona de ensamblaje de Dicinodon, en la formación Balfour. La especie tipo es Leontosaurus van der Horstie. Pertenece a las tribus rubidugénica incluye a Dinogorgon, Rubiria eclelandina, estos estarían emparentados con Leontosaurus. El holóptipo específico U.C.M.P. 42.750 que consta de un cráneo bien preservado. Tiene dos sinónimos Rubiria platirina por Brink y Kitching en 1953 y Psicosaurus van der Horstie. ¿Qué comía? Leontosaurus era un carnívoro se habría alimentado de animales como algunos captorinidos, algunos parareptiles y algunos Dicinodontes. Todos estos de un tamaño menor. ¿Qué hace especial Leontosaurus? Su tamaño es desconocido aunque el cráneo mide 10 centímetros, por lo que no mediría tanto como un Rubiria siendo comparado con Licaenors. Aunque lo que dije es especulación no sabemos qué tan alto, largo y pesado era. Leontosaurus convivió con Dicinodontes como Daptosephalus, Diamosuchianos, Burnetiamorfos, otros Gorgonopsidos como Inostrancebia africana, Aloposaurus y Cionosaurus, Moscorinus, Carasonatus, Parareptiles como Parillosaurus, Catorinidos, Gorgina, una variedad de anfibios, Temnospondilos y Peces. Además de vivir en un entorno desértico y con algunos bosques con plantas como los Opteris. Bueno, aquí terminamos, dejen comentarios, puntúen y suscribanse, adiós que Dios les bendiga a todos.